Vamos a jugar. Es que son heros muy frágiles. Están apostando al, pues, daño temprano, ¿no? Así que vamos a esperar nada más que termine a cargar la partida, chicos. Y sin antes no mencionar programa en eSport Business de la Escuela Universitaria Real Madrid. Universidad Europea 100% online. Te presentamos uno de los primeros e innovadores programas formativos en el sector de eSports. Una industria en desarrollo que cuenta con numerosas oportunidades profesionales. Entonces, ingresa a www.ligaprogaming.com y entérate cómo empezar tu carrera como profesional en el mundo de los videojuegos. Así que ya saben, chicos, entrar a la página web de la Liga Pro Gaming para que puedan informarse de todo ello. Y, Pau, ¿puede ser que viajemos a España a estudiar? Al Bernabéu, puede ser. ¿Te imaginas, mano? Puede ser. Yo lo voy viendo, yo lo voy viendo. Allá estoy ahorrando mi platita para la mensualidad, todo. ¡Hala! ¿Cuánto coserá? Pero bueno, como es online, ya pues de acá no más. Pero de repente unos cursitos que se pueden llevar. Un par de charlitas. Claro, sería bonito viajar. Para hacer el networking, todo ese tema. Pero sí, más bien, si quieren llevar solo el curso, sí pueden hacerlo enteramente online. Solo entran a ligaprogaming.com y van a tener más información. Porque lo que falta en la industria es gente, gente que sepa, la verdad. A todos estamos haciendo lo que podemos, pero estos cursos, de verdad, te llevan al siguiente nivel. Sí, y pues bueno, vamos a ver esta partida en la cual estas ambas escuadras se la juegan, chicos. Golden Mulas contra la escuadra de String Gaming. Bolivia contra Perú. Así que rápidamente vamos por la etapa de PIX. Ahí está la presentación. A ver, vamos a presentar a la escuadra de Bolivia. La escuadra de String Gaming. Vamos a ver ahí a Paco, que se encuentra con el Batrider. A una Death Prophet en la parte de medio por Toto. Darkseer de Lisex. Vamos a ver también a Les V en posición número uno, controlado por Zony. Y vemos también a un Shaker en manos de Resi. Y dime, Pau Pau, ¿qué tenemos por parte de la escuadra de Golden Mulas? Que pues bueno, no piensen que porque dice hamburguesa está jugando al equipo hamburguesa, chicos. Tienes ahí a Gericho jugando con este Abaddon. Tienes también a Dano con su vaquita. En la midlane vas a tener a Murdoch jugando a Stalina. Paradox va a ser el pack que va a ir a la offlane, como decíamos, ¿no? Aprovechando toda la resistencia del Spirit Breaker para aguantar de los golpes. Y en la safelane tenemos este Ray King. Recordemos también la cámara manejada por Omu Bunta. Nuestro hermano Bunta ahí mostrándonos el primer plano de este Ray King. Y encontró ya su talento. Encontró su pasión. Y ahora, ¿quiénes van a ser los supports? Posición 5, el Batrider. A ver, sí, al parecer. Sí, ha salido con los manguitos, Healing Shelf, los tangos. Y pues una línea, la verdad. Si tendría que decir el juego para qué equipo está, creo que es un 50-50. Sí, yo no veo ningún draft que vaya por ahí a tener una gran ventaja. El Bat como support es bueno para controlar la línea, por ahí conseguir kills. Pero Spirit Breaker es de verdad tan, tan recio que va a ser difícil. Porque tú le quieres dar golpes con el Napalm, todo lo que tú quieras, pero tiene demasiada HP. Es demasiado, demasiado resistente. Así que... Tendrían que gastar muchos recursos para matar al Spirit Breaker, la verdad. Pero el problema es que, por ejemplo, el Batrider, si bien es cierto, tiene daño con las cargas del Sneaking Napalm. Pero el problema va a ser que cuando se le acaben estas habilidades es otro de los héroes frágiles. Ahora, el Darkseed sí es un poquito más difícil de, pues, de contrear, ¿no? Sí, la ventaja que tiene ahí ese Darkseed es que contra este draft de Golden Mulas puede irse solo. O sea, puede estar solo y controlar la línea, porque va a ir contra un Raking y contra un Abaddon. Y ninguno de los dos puede realmente causarle mucho daño o matarlo. Así que esperamos, o espero yo, que ese Darkseed tenga una línea tranquila y le permita al Shaker, ¿no? Moverse, gankear en mid quizás, ayudar a controlar la safe lane. Y ese Shaker, con sus rotaciones, yo creo que va a ser la pieza más importante de Extreme Gaming. Sí, y lo que comentábamos al inicio, ¿no? Paupau, un Shaker contra una Lina, pues, la Lina no va a estar muy cómoda, que digamos, porque la Lina va a querer ir por un Euleceptor. Entonces, cuando quiera ir por un Euleceptor, pues, el Shaker lo único que tiene que hacer, no se compromete mucho, poner la fisura y, pues, le anulas completamente el combo. Claro, o sea, y con la fisura ya le das tiempo de pensar, de respirar a tu aliado, se salva del combo de Euls. Sí, es verdad. Ahora vamos a esperar que se reanude la partida. Y eso es lo que siempre pasa, chicos. Siempre hay pausas. Pero ahora la escuadra de Bolivia como que, pues, ya se le ha contagiado lo que hacemos en Perú también, las pausas. Ahora, el nivel de Bolivia está, se está incrementando a pasos agigantados, la verdad. Hay organizaciones que ya están apostando por los eSports. Es como que, pues, en Perú hace, ¿cuánto? Unos tres años, podría decir. Yo te diría que hasta un poco más, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí, pero es bueno lo de Bolivia. De hecho, ya ha sacado jugadores como Whisper, que son bastante talentosos. Estoy seguro de que mientras más jugadores vayan apareciendo y más oportunidades se le vaya dando de mostrarse, va a ser mejor no solo para ellos, sino para toda la región, al fin. Sí, y ahí está. Ya se logra reconectar el Shaker. Suerte a ambas escuadras. Recuerden que el que pierde se va para su casa. Y bueno, ya damos inicio a la partida. En la parte inferior vamos a ver un Batrider que se va a estar moviendo junto con este Sven. Vemos también por ahí a la Death Ruppet que va a terminar yendo, ¿no? En la parte de medio como ya se esperaba. Y en la parte superior un Darkseer con un Shaker. Y en la parte superior derecha la escuadra de Mulas. La escuadra de Golden Mulas. Tenemos ahí un Rai King que pues va a estar junto con Jericho y junto con el Spirit Breaker también. La Lina que va a terminar ya en la parte de medio. Mientras tanto en la parte inferior vamos a tener a Paradox, ¿no? Que va a ir con el Puck. Pues va a ir por los New Talisman. Luego Velo de la Discordia y por la Blind Dagger. Iniciación es lo que les va a faltar a la escuadra de Golden Mulas. Y es por ende, ¿no? Que se están yendo por una Blind Dagger para el Puck. Así que vamos a ver en la parte superior. Cuidado, ya lo terminan marcando al Shaker. El Shaker que es en una posición muy comprometedora. Ahí llega, ahí llega, ahí llega. Pero la fisura. Ahora este es bueno porque... Uy, cuidado en la parte superior. Tiene que consumir los tangos. Trata de regenerarse. No quiere todavía utilizar el Lion Shelf. Lo desgasta demasiado a Jericho. Pero cuidado, cuidado ahí que pueden ir por Jericho. La contra iniciación. Ahora le dicen, ven para acá Jericho. El Lion Shelf, el daño que te puede generar es bastante. Pero igual Jericho, vamos a ver si se puede ir. Tiene la fisura. Puede ser que llegue la primera sangre. Ahí está. Termina marcando este Spirit Breaker. La fisura. Pero no le va a impactar lo necesario como para... ¡Oh! Cuidado que tiene que consumir el Healing Shelf. No le sale la jugada del todo a Jericho. ¿Por qué? Consumes el Healing Shelf. Algo que pues querías ahorrarte. Y llegar rápidamente a tu línea. Entonces, creo que estos inicios tranquilo la va a tener la parte superior de la escuadra de Extreme Gaming. Mientras tanto, en la parte de medio, un enfrentamiento de dos héroes que sus habilidades es de demasiado rango. Sí. Pero no me gustó eso que hizo Extreme Gaming, te diré. O sea, siento que no tenía los héroes para estar mostrándose. Para estar, no sé, poniéndose fight. Por último, si quieres mandar el Shaker en top, ya. Pero no era necesario que vayan a buscar con tanta antelación las runas. Con una fisura simplemente ya podías asegurarte. Uy, mira ahí lo que hace Dano. Se va de extremo a extremo. En la parte superior termina marcando al Batrider. Porque sabe que esta línea la va a tener un poquito complicada del Pug, ¿no? Ahí está el Ulusión y Orph. No hace el daño necesario como para tratar de hacer retroceder a la S-B. Tan solo para formear un poquito. Paco se encuentra en nivel 1 hasta el momento con el Batrider. Las cargas de Sneaker o Napal van a ser bastante spameadas, ¿no? Por parte del Batrider. No le consumen mucho mana que digamos. Y ahí está. Un Reikling más, otro Reikling más. Pero en la parte superior. Y Erico que va a terminar cayendo. Es que está jugando bastante agresivo, Erico. Pensando y confiándose en el que se va a denegar. Claro, y no me parece tampoco que pueda jugar tan agresivo. El Darcyr contra dos héroes de Mele hace demasiado daño con su Ion Shell. Y ya con el apoyo del Shaker en esa línea. Uy, cuidado, Paradox. Paradox. Se está quemando tiempo. Va a terminar cayendo. Pero el Darcyr también termina cayendo en la parte superior. La venganza de Erico. Ahí está. Regresa, se recupera. Y vemos que Erico se logra llevar un importante kill. Dos a uno en el marcador. Para hacer casi dos minutos de partida. Vemos que el encuentro está algo movido. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. La parte de medio van a comenzar a hacerse notar cuando ya consigan el nivel 6 ambos. Sí, y de momento bastante pareja. Una ligera ventaja para la Lina. Pero no es todavía muy definitiva. Los safe laners sí que están teniendo un buen día, ¿no? Están teniendo bastante control en cuanto a las hits. Uy, el Haste. Sí. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Ese perfil a uno, dos. A ver, vamos a ver el tema de right click. Es que está a nivel uno todavía este Shaker. Está esperando el momento adecuado. Sabe que no puede sobreextenderse. Ya se le va a pasar el efecto de la runa de Haste. Pero ahí quiere como que perfilarse a matar a Dreamer, ¿no? Uy, en la parte de medio. Cuidado, el stun de la Lina. Suficiente para poner un alto a Toto. Y Murdock se logra llevar este importante kill en la parte de medio, ¿no? Cae el mid laner enemigo. Y vemos que 14 last hits para la Lina. Y mientras tanto la de a Prophet con 12. Aparte que la Lina se acaba de llevar el kill, ¿no? Claro, y muy importante para Lina tener esa ward que le da visión de la runa. Ve cualquier intento de agresión del Shaker. Y ve que coge la Haste, pero que se va top. Así que puede estar en una posición un poco más agresiva. Dado que Shaker es el único héroe que puede por ahí intentar matarla. A ver ahí. Gricho en problemas. Oh, Yeriko. Ahí se termina denegando. Y va a regresar rápidamente con el TP. 2 a 2. Pero se termina denegando Yeriko como ya lo mencionamos. En la parte inferior vemos a un pack que, pues, la verdad, no le está yendo tan mal que digamos. Wow, wow, ¿ah? Tiene 13 last hit, 12 denies. Ahí lo obliga a utilizar todos los recursos de TSM para tratar de resistir. Nivel 3 para Paradox. Y me gusta mucho el desempeño que tiene el Spirit Breaker, ¿no? O sea, dándole el espacio necesario a su equipo, la verdad. Ahí en problemas este Darcyr. Puede caer finalmente. Está con muy poca HP de ambos héroes de Golden Mulas, ¿ah? Nivel 4 para este Raikin Dreamer que lo viene controlando. El Spirit Breaker que acaba de marcar en la parte inferior. Cuidado, van a ir por Sony. Lo obligan a retroceder un cuarto de vida. Le dejan al posición número 1 de la escuadra de Extreme Gaming. Mientras tanto, el Puck totalmente tranquilo farmeando. Nuevamente se termina denegando. Yeriko más para en la base, ¿no? Pero de todas maneras genera desequilibrio porque no le estás dando nada de oro al equipo enemigo. Y por otro lado, con gastar sus habilidades ya está teniendo bastante impacto en esa línea. De hecho, lo que sí te quería mencionar era el tema de este Puck que se ha sabido establecer en la línea. Y ahora vamos a ver el Spirit Breaker. Ahí está el Spirit Breaker. Termina marcando al Svemp. Pero al final le cuenta la contrarianización por parte de la escuadra boliviana. Vamos a ver que termina silenciando. Va a hacer algo, va a hacer algo. Vamos a ver si le da el momento, el espacio necesario al Spirit Breaker para tratar de marcar. Ya tiene, ya tiene como marcar. Marca B, tu creep. Se va para acá. Pero las cargas del Sneaking Napal. Y justo termina pasando por el Firefly. Así que el daño adicional del Firefly junto en combinación con la carga del Sneaking Napal pues hicieron trizas al Spirit Breaker. 3 a 2 en el marcador. Cuidado que el Puck puede ser que aniquile a Paco. Y le das un kill bastante importante al offlaner del equipo enemigo. Entonces, al parecer la partida parece un 3 a 3. Pero un K de diferencia lo separa a favor de la escuadra de las mulas. Ya hay ventaja, creo yo. Sobre todo en la midlane. Y comparando a Wrecking con Sven, ya hay como que cierto dominio de parte de Golden Mulas. Todavía es bastante temprano, pero ya estamos viendo esta diferencia en cuanto a valor neto. Y ahora, minuto 6, creo yo, que va a terminar sacando este Wrecking el Midas. Y está muy cerca de hacerlo para hacer 6 minutos de partida. Lo está haciendo demasiado rápido. Aparte, no está sintiendo la presión que digamos en la parte superior. Cuidado, el Spirit Breaker acaba de marcar al Dark Seed. Seguirá el Stun, la cadena de Stun por parte de la escuadra de las mulas. El Shaker con la fisura. Muy bien lo que hace Dreamer. Puede caer, Dreamer que va a caer. Y al final le cuentan los Jukes, los Jukes, papá. Pero no va a ser suficiente. Termina cayendo Dreamer en manos de este Dark Seed. Lo que parecía una buena iniciación por parte de las mulas. Terminas contrarrestando todo ello la escuadra de X-Ring Gaming. 5 a 3 en el marcador. Ya pues el Dark Seed jugando casi con su vida, ¿no? Menos del cuarto de vida. Y vimos que igual conseguía el kill. Y ahora el Body Block, el tema de Lion's Shelf. El daño que te puede generar es muy importante. Llega el Dark Seed y otro kill más. Y esto todavía no va a parar porque se va a meter como en su casa el Shaker. Lo obligas a retroceder al Wrecking. Y en menos de un minuto, Pau Pau, vimos tres kills importantes en la parte superior. Y ahora, mira lo que pasa en la parte inferior. El Puck que tiene que retroceder. Las cargas del Sneaking. ¡No, Pau Pau! Termina fallando el Dream Coil. Pero lo debo utilizar de manera un poco a la defensiva. Pero al final de cuentas el Spirit Breaker llegaba. Sí, o sea, fue un error definitivamente. Y ahora una kill sobre este Batrider por la sobreextensión. Igual se llevaron el kill. Batrider termina cayendo. Y en la parte superior Jericho que bueno, terminaba denegándose. Así que la ventaja igual la mantiene el escuadra de Golden Mulas. Ahí unción nuevamente para el Dark Seed en la parte superior. Vemos a Dreamer ahí con el Stun molestando y mitigando de una u otra manera al Dark Seed. Pero pues el Dark Seed no le va a interesar mucho que digamos. El tema del farm creo yo que a un inicio el Dark Seed se lleva la ventaja. Pero ya con el Maidas el Raking es una bomba de tiempo. Claro, obviamente Maidas siempre es de esos ítems que te permite romper las líneas y farmear como loco. Es lo que necesita en verdad un héroe como Raking que no tiene por ahí muchas habilidades que le ayuden a acelerar el farm. En todo caso Murdoch ya tiene una línea bastante tranquila. Tiene la guarda ahí la visión sobre este Earth Shaker. Va a caer finalmente. Es una kill. Ahí está la Lina consiguiendo un kill muy importante. Comparación de niveles. Un Shaker con nivel 4, Lina nivel 8. La Lina tenía la visión del caso. Pero creo yo que el Shaker pues... Sí se la solía que la Lina iba pero no sabía que se iba a meter de cara. Ahí está. Otro kill más a favor de la escuadra de Golden Mulas. 6-6 en el marcador. 8 minutos de partida chicos. Y mientras tanto no vemos una Death Prophet que todavía tiene impacto en el juego. Se ha visto como que... Pues en las sombras todavía la Death Prophet. Es lo normal. O sea, al menos comparado con Lina es cierto que el ulti de Death Prophet es muy útil en teamfights. Pero en estos minutos de juego no hay teamfights. O sea, Teamfights 5-5 no va a saber que es donde por ahí el exorcismo se aprovecha más. Cuidado, está en problemas, se les ven me parece. Ah, no está farmeando. Le veía su HP bajar y me estaba preocupando. No, y al final de cuentas pues también va a trabajar en una Maida. Sabe que el Raikin también ha hecho lo mismo. Pero creo yo que Maidas minuto 6 con un Maidas minuto 11. Pues la diferencia es de casi 600, 700 de oro que te termina sacando. ¡Uy, mira ese coil! Perfecto, el Dream Coil en la parte superior. Ahí está lo que mencionábamos. La Death Prophet con el exorcismo. Y ahora posiblemente veamos una pelea de 3 contra 3. Llega por ahí la Lina. Cuidado, Alba Traver también está llegando. Vamos a ver que lo va a agarrar. Tira Laguna Blade, el Spirit Breaker va a terminar matando. Pero no era el objetivo. No era el objetivo del Spirit Breaker. Ahí está el Dragon Slave. Cuidado, la Lina sigue reclickeando. Van a caer uno, van a caer dos. No, al final de cuentas se termina salvando. Tiene que irse para atrás. Murdoch, 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 Murdoch. Con la Lina, el Healing Shell por parte del Raikin. Se sobreexciende toda la escuadra de Extreme Gaming. Pero mientras tanto termina cayendo el Raikin. Y este kill va a ser bastante importante. El Stun, el Stun por parte de la Lina. Le obliga a retroceder y lo mata al Shaker. Así que pues la escuadra de Golden Mulas saca un muy buen provecho de ello. Y ese Spirit Breaker, la verdad que para el batalla fue un blooper. Porque no se imaginaba que por ahí iba a pasar el Spirit Breaker. Yo pensé que lo había marcado. Yo más bien, sí. Yo también creo que pensó lo mismo Paco, ¿no? Uy, ahí cuidado el Breaker nuevo. El Stun de dos. Acaba de fallar la Lina, las habilidades. Pero ahí está. Cuidado, las cargas. El Puck se compromete. Los Sticks y adiós. El Puck termina cayendo. Mientras tanto, mientras tanto, ¿qué termina haciendo Totó? Trata de mitigar, trata de molestar, trata de hacer retroceder a la Lina. Pero llega Jericho con estas habilidades que son demasiado molestas. Y le da respiro a su equipo. Y da la contrainiciación como pudimos observar en la parte superior, ¿no? Igual la escuadra de Golden Mulas se termina metiendo bajo torre. Es que aparte tienes un Raikin, tienes un Abaddon. Fue un poco una sobreextensión también de Golden Mulas. Y yo creo que más bien fue la ventaja en skill individual lo que le permitió salirse con la suya. Y yo creo que otro equipo, quizás con más oficio que Extreme Gaming, les hubiese hecho pagar un poco más caro por ahí. De todas maneras, ya vemos que se está perfilando la ventaja para las mulas. Están teniendo una ventaja ya considerable, no solo en Network, también en niveles. Y ahí está el Silence por parte del Puk. Y ahora el Spirit Breaker llega. Paco que se perfila. Está con las habilidades a punto de estrenarlas. Fire or Fly, cuidado con el Flemy. Camilazo, ahí está Laguna Blade. El Puk que va a caer, no te creo. Lo va a terminar matando al Batrider. Pero ahí está el Echo Slam por parte del Shaker. Bastante bueno lo que hace porque la Lina puede caer. La Lina termina cayendo y ahora mira el Shaker lo que hace. Sigue literalmente al Spirit Breaker. Está esperando el momento adecuado en el cual marque. Y con la fisura lo va a terminar anulando. Pero ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, se va a ir. Es que no, se confiaron tanto que no se dieron cuenta de Jericho. Sí, y pensaron que con la fisura era suficiente para matarlo. Jericho le da ese par de segundos extra al Spirit Breaker para poder lanzar su carga. Y al final qué importante es la teamfight con Jericho o sin Jericho. Creo que se vio bastante claro que no tener al Abaddon en estos minutos de juego en una teamfight. Termina siendo fatal para Golden Mulas. Que termina dejando morir a su Lina y le da un respiro creo yo a la Dead Prophet. Y también muy importante este Sven que está farmeando. Sí, el Sven ya consigue el Maidas minuto 12. Veamos que en el Network el Riking con 5700. Y como ya lo mencionamos casi 800 de oro de diferencia que le lleva el Riking por la Maidas temprana. En la parte superior el Spirit Breaker acaba de marcar al Shaker. Cuidado, ahí está, fisura del Shaker. No, no, no se va a ir. Está totalmente muerto. El Drip Coil para asegurar, muy asegurador en la escuadra de Golden Mulas. Y ahora se van por el Darcy. Cuidado, Darcy que tiene que retroceder. Lo acaba de marcar el Spirit Breaker al Darkseer. Batrider que va a llegar. Se sobrestienen nuevamente. A ojo, el Batrider. Fire or Fire. No tiene Flemilazo en 10 segundos. Cuidado que van a ir por el Puck. El Puck que tiene que retroceder. El Sur por parte del Darkseer. Van a ir por el Spirit Breaker. Otra vez se logra salvar el Spirit Breaker. Qué dolor de cabeza, Jericho. Sí, definitivamente. ¿Qué estará pensando la escuadra de String Gaming? ¿Por qué no bañamos el lavado? Y muero el courier de String Gaming incluso. Ahora en la parte inferior. Tiene que retroceder ese Sven. Abrazar su torre. El Shaker que tiene que tepear rápidamente en respuesta de que ya sabían que el Spirit Breaker había marcado en la parte inferior. 12 a 10 en el marcador. Pau Pau, 13 minutos de partida. Aunque hay diferencias. No es mucho, ¿no? Para hacer 13 minutos. Están casi igualados. Sí, por ahí es como un par de vueltas, una tifa en que ganan, una tifa en que pierden. Pero ha sido una partida, creo yo, bastante activa hasta el momento. 22 kills en 13 minutos. Bastante. Claro, sí. Es muchísimo. Pero bueno, ahí está. Los Shranks activados por el roto de la escuadra boliviana. En la parte inferior, cuidado que llega una Blintagger temprana. ¿Y esto qué quiere decir, Pau Pau? Que ya la escuadra de Golden Mulas van a comenzar a ir de 5. Aprovechar que el Puck es un héroe de utilidad en el early game. En Let's Gate como que se pierde este pick, ¿no? Se termina perdiendo de a pocos. Porque le sacas una BKB y obligas al Puck a irte por una Gummy Scepter. Yo creo que más que todo están aprovechando la ventana de tiempo que te da el Sven en estos minutos. Cuando recién está empezando a farmear, comer stacks, la jungla. No va a estar en las Tifa y definitivamente se ven. Y mira, ¿sabían por dónde estaba yendo? Ya no, Fire or Fly. Cuidado, las cargas de la Sneaky Napal. El Flaming Lazo, el Puck que entra. Dream, Coil, Illusion y Orb. Vamos a ver la Lina con el Stun también para asegurar este kill. Laguna Blade, ahí está. Llega la Death Prophet con el Exorcismo. Van a ir por la Lina. La Lina que obliga a retroceder a la escuadra de Extreme Gaming. Y ahora van a ir por el Spirit Breaker. La Stun por parte del Ranking. Jericho que también se encuentra cerca. El Stun por parte del Darkseer. Ahora, ¿a quién quieren ir? No tienen un objetivo claro al parecer la escuadra de Extreme Gaming. Tampoco hace tanto daño. O sea, viste entrar al Sven, botó su ulti, perdió esos 85 segundos. Pero como todavía no tiene ítems, no es tan efectivo. O sea, dio un par de golpes y se rieron en su cara, los de Golden Mulas. Y esta daga en Puck es precisamente para esto. Esta agresión de Golden Mulas es precisamente para esto. Para aprovechar estos minutos en los que Sven todavía no puede matarte de dos golpes. Sí, tiene mucha razón. El Sven pues consigue el Maidas en minuto 12. El Ranking lo consigue en minuto 6. Entonces son 6 minutos de diferencia en los cuales mira el network del Ranking. Se dispara en 8200. Mientras tanto, el Sven 6600 es mucho, mucho. La ventaja que le lleva la posición número uno de la escuadra de Golden Mulas. Y pues Pau Pau ya está cerca, cerca de conseguir a Radians. La escuadra de Golden Mulas, el Ranking. Y ahora más el Radians. Ya pues va a ser un poquito más complicado para la escuadra de Extreme Gaming tratar de remontar la partida. Ahora, si es que le das el espacio y les ven el espacio necesario que necesita, pues puede ser que por ahí le terminen dando la Voltis. No hay mucha diferencia. Ahora se ve 3K a favor de la escuadra de Golden Mulas. Pero recuerden chicos que es VO1. Entonces todo puede terminar pasando en este juego. Un error te puede costar el torneo. Un simple error. Hoy día hay 3 partidas chicos. Después de esta va a haber 3 partidas más. 3 VO1's. Así que no se despeguen de la pantalla de Gamer Studio. Que hay partidas para rato tampoco. Sí, efectivamente. Vamos a tener 4 partidas y 4 partidas que son de eliminación. Exacto. Este es el día de la guadaña. Acá muere gente. Acá se despide gente del sueño del LPG de alcanzar este primer puesto. En el caso, nuestro amigo Shaker, ¿cómo le va en cuanto a Network? A ver si nos lo pueden ir poniendo. Ya está camino a la daga. O sea, por ahí como que el Shaker con daga ya te puede dar cierta esperanza, ¿no? Cierto respiro con el combo de Darcyr. Pero también tiene que jugar bien el Darcyr, ¿no? Porque en esta última teamfight lo vimos y lanzó el vacuum queriendo coger a dos y al final no cogió ninguno. O sea, fue un vacuum al aire. Ese es el problema. Es que tienen que ejecutar bastante bien la escuadra de Stream Gaming porque tienes héroes de daño Aue. Tienes combos para hacerlo. Pero el problema es el tema de la ejecución. Y si la escuadra de Golden Mulas te va a dar ese factor de tiempo y que te puedas acomodar bastante bien para que puedas ejecutarlo, ¿no? Ese es el gran problema. Tienes un Spirit Break. Mira, ahí van a agarrar al Batrider. Batrider tiene la visión. Dream Call, Illusion y Orph. Adiós. Termina la desaparición del pobre de Paco. Que pues vas a un Batrider que no ha tenido el impacto que querías, ¿no? Cuando eres Batrider post 5 yo creo que ya es muy sacrificado, ¿no te parece? O sea, tú por lo general necesitas darle un poco de niveles al Bat o oro para su daga en todo caso. Y como posesión 5 no tienes ni lo uno ni lo otro. O sea, está en la total y absoluta pobreza. Es como que te la juegas ya. Vamos a ver qué sale en la línea. Sí. Y tampoco ha podido controlar tan bien la línea, ¿no? Por lo que decíamos que Puck era un héroe de rango y el Spirit Breaker era muy resistente. Es que lo bueno es que también la escuadra de Golden Mulas tenía el last pick. Claro. Eso ya como que te arma el draft. Sí. Y ahí es como que pues la ventaja se ve para la escuadra de Golden Mulas. Porque hasta el momento creo yo que Extreme Gaming en la etapa de draft pensaban que el Puck iba a ir. Medio. Pero al irte a una Death Prophet, pues un Puck contra una Death Prophet como que no vas a querer eso, ¿no? Entonces necesitas otro héroe de medio y es ahí cuando le sale a favor la etapa de Vance y Picks a la escuadra de las Mulas. Ahora, quieren ser bastante agresivos la escuadra de Golden Mulas en la parte de medio. No les favorece tanto que digamos. Y la escuadra de Extreme Gaming comienzan a moverse a cinco. Ahí está la fisura del Shaker. Ya tiene el Radiance, el Rai King. Se va a meter con todo. La iniciación. Cuidado. Saben que les ven se encuentra en la parte superior. La idea propia tiene que utilizar todos los recursos. Ahí está el Puck, ilusión y Orb. Dream Coil también. El Eule Scepter. El Shaker con la fisura. El Echo Slang. El Vacuum. El Dark Seed. Bastante bueno. Va a terminar cayendo el Rai King. Pero tiene otra vida más. Tiene otra oportunidad. La escuadra de Golden Mulas para tratar de recuperarse. Y eso que la escuadra de Extreme Gaming no tiene en su posición número uno. Obliga a retroceder a toda la escuadra de Golden Mulas. Cuidado. El Firefly. El Fleming. Lazo. El Sven que regresa. El Abaddon que termina haciéndose. Va y va. Ahí está Murdo que va a terminar cayendo. El Spirit Breaker que puede terminar entrando a la boca del lobo. Cuidado que van a ir. El próximo objetivo va a terminar siendo este Spirit Breaker. Dano que puede caer. Dano que puede morir. Tratando de molestar. Jericho termina haciéndose buyback. Jericho termina cayendo también. Y ahora puede ser que caiga en este intercambio. Cuidado. Jericho va a caer. Jericho va a morir. Y fue un dieback. Como lo que pues les... Toda la ventaja que tenías. Terminas cediéndole. En una sola teamfight. Se emocionó mucho. Se emocionó mucho Golden Mulas ahí creo yo. Queriendo matar a esa Death Prophet. Pero muy importante. Sin Lina. En estos minutos de juego. Lina es fundamental para que tú puedas. Matar rápidamente a esta Death Prophet. Y no es así. Ves que le termina faltando el daño a la DP. Que incluso se había sobre extendido. O sea estaba muy cerca de morir. Se queda con muy poca HP. Y ya después con sus links. Termina regenerándola toda. Porque no hay un héroe que pueda hacerle daño. Como puede hacerle a Lina. Lina muere de hecho. Por entrar en mala posición. Por estar fuera de posición. Y sin lanzar siquiera el ulti. Y el gran problema para Golden Mulas. Es que aún así. Stream Gaming se encontraban. Sin carry. Cuando eran cuatro. Bueno eran cuatro contra cinco. Hicieron morir al Raid King. Y ahí cuando el Raid King logra renacer. Llega el Sven. Para ponerle esto cada final. Y ahora con esta pelea. Creo yo que la escuadra de Golden Mulas. Ya no va a ser tan agresiva. Que digamos. Pero igual. Igual se la juegan. ¿Saben que pueden encontrar el pick off? Porque la Death Prophet ya no tiene ulti. Claro. Y ahí precisamente lo encuentran. Muy buena fisura. Le cortan todo de iniciación. El Eul para comprar un poquito más de tiempo. Llega el Shaker. El Vacuum también perfecto por parte de la escuadra de Stream Gaming. El Batraider que puede llegar. El Bekans activado por parte de este Dark Seer. Y ahora por quién pueden ir. El Raid King que puede caer. Cuidado. El Raid King se perfila. Va a terminar cayendo. Otra vida más para este Raid King. La Death Prophet puede morir. El exorcismo carga nuevamente. La regeneración. Pero va a terminar siendo aniquilado por parte de este Raid King. Dos caídos por parte de la escuadra de Stream Gaming. Y ahora la Lina. La Lina puede pagar los platos rotos. El Abaddon también. Double Kill en manos de Sony Darcyr. Que puede caer en cualquier momento. El Dream Call muy bien posicionado por parte de este. Para que no puedan ingresar sus aliados a tratar de salvarlo. Pero ahí está. Ahí está el Poo que va a caer. Ya no tiene cómo irse. Le tiran de todo hasta la zapatilla. Es un triple kill en manos de Sony. Se recupera nuevamente la escuadra de Stream Gaming. Pau Pau. Dos grandes peleas que han sido a favor de la escuadra de Bolivia. Y ya despertó el Esben. Era lo que te decía. Que sin esos ítems. Sin esos niveles. Aunque sea un Echo Saber por lo menos. Pero no tenía ni eso. Iba a ser muy débil. Y el Esben finalmente ya tiene. El Echo Saber ya tiene los niveles para poder hacer daño. Y es precisamente lo que le hace a Golden Mula daño. Bastante daño. Que esta team fight ni siquiera la ejecutaron tan mal. Simplemente ya Esben lleva un momento en el que explota. Exacto. Y recalcar lo bueno que está jugando el Shaker. Es verdad. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo. Que Shaker está jugándose una partidaza. Para mí uno de los MVP hasta ahora de la partida se perfila. Ha conectado buenas visuras. Buenos Echo Slams. Ha salvado a su equipo. Y el Darkseer no se queda atrasa. Le termina dando otra vida prácticamente a la de Afropec. Porque llega con el Meccans. En esta sí el Darkseer. Pero creo que un poco antes está un poco bajo. En esta team fight hay que reconocerle que se ha redimido. 18 a 16. Un K de diferencia a favor de la escuadra boliviana. Recuerden, chicos, la primera partida de esta serie es VO1. El que pierde pues ya no tiene chance de seguir en la Liga Pro Gaming Season número 7. Agradecer a todas las personas que están conectadas en la transmisión. Recuerden que todavía vamos a tener partidas para rato. Tres partidas más se nos vienen culminando. Esta partida de Golden Mulas contra la escuadra de Stream Gaming. Vamos a ver quién va a terminar llevándose este puesto. Que todavía pues necesita sí o sí el equipo que gana. Sí o sí va a seguir jugando los VO1. Necesita sí o sí. Sí, necesita jugar un VO1 más antes de pasar ya a las etapas de Blower Bracket más avanzadas. Donde ya son VO3 obviamente con los equipos que van cayendo de las Winner. Pero de todas maneras la partida todavía no está perdida para Golden Mulas. Lo único que me preocupa de Golden Mulas, eso sí, es que esta lina que empezó muy bien manejando el juego. Se ha quedado un poco atrás en cuanto a Network. Vamos a la lina que tiene su Ederlands, tiene EULS. Pero más allá de eso, le falta todavía para llegar al Scepter. Tiene 9400 de Network y después de la ventaja que había sacado por parte de la Dead Prophet. Como que está un poquito... Un poco baja. Sí, un poco baja. Y sobre todo porque en una partida así, lina, si quiere hacer algo, tiene que estar por encima de todos. Por el mismo hecho de que se encuentre en desventaja contra Sven, contra Shaker, contra Batrider. Exacto. Es como que Murdoch ha jugado bien, pero creo yo que no se ha movido en el momento adecuado. Porque podría sacarle bastante provecho a su Laguna Blade. Se mantenía en su línea porque sabe que si se movía en su línea, la Dead Prophet iba a terminar reventando la estructura. Ahora, 18-16, un K de diferencia. Igual a favor de la escuadra de Golden Mulas. Es un vaivén, ¿eh? Mira, cuidado, el Shaker puede terminar agarrando al Puck. Ahí está, no tienen visión ambos. Ya lo vieron. Fisura que lo va a lanzar. Pero ya el Puck cuenta con la Blink Dagger. Ahí vemos al Sven que se podría terminar llevando la primera estructura en la parte superior. La fortificación de ambas escuadras. El Ion Shelf que también, pues, es algo que recalcar, ¿no? Imagínate, al Sven que entre con el daño que tiene y aparte el Ion Shelf. Uy, cuidado, ahora es Smoke para los TPs. Vamos a ver. Oh, lo terminan agarrando al Abaddon. El Abaddon, posiblemente. Los tratan de separar, ¿no? Sí. Ahí está. Uno que se encargue de botar al Abaddon. Y ahora, el Abaddon es un poco lejos. Chicos, tenemos que agarrar a la Lina. Blink Dagger. Un Scepter parte de la Lina. Otro Un Scepter. Vamos a ver si lo silencian. Esa jugada es muy buena por parte de Extreme Gaming. Porque obligan a retroceder al que te da la facilidad de sobrevivir en pelea. Los separan al Abaddon. Y lo único que se queda es el Raiden y la Lina. Claro, y al final, inteligente lo desven. Dice, pucha ya, le he estado pegando este breaking. Pero, ¿para qué? Si va a revivir, si va a estar fastidiándome mejor, me aseguro con la Lina. Una kill bastante buena, limpia. No cae nadie por parte de Extreme Gaming. Pero ahora, Golden Mulas con el contragolpe. Se mueve también muy rápido. Y ahora están presionando esa torre. Ahí está la parte, en la parte inferior. La segunda estructura va a terminar cayendo a favor de la escuadra de Golden Mulas. Y ahí vemos que ya a minuto 25, lo más importante, la runa de Bounty. Y ya llegó el Agami Scepter para la Death Prophet. Ahí están las almitas que salen por cada golpe. Efectivamente. Y el Agami Scepter, que ya debería también tenerlo la Lina, ¿o todavía? Ya lo sé. No, no, ese es el Prophet, cuidado. No, no, sí le falta un poquito más. Le falta así. No, es que no... Ah, no, ha sido por Travels. Se fue por Travels, sí. Travels. Se estaba como que pensando. Claro, tenía en el Quick Buy el Scepter. Yo creo que ya por ahí, cuando sacas Travels, ya piensas un poco más en Split Pushar, ¿no? Porque es un área que mata a Grif bastante rápido. Vamos a ver ahí. Ahí está el Ebuli Scepter. El Shaker. Tira la fisura, pero... No encuentra nada, finalmente. Es muy complicado agarrar a un Puck con Ebuli y, pues, Blind Dagger, ¿no? Ahí vemos amplificación de daño que se termina yendo el Puck, más 15% de daño mágico. Vamos a ver por ahí lo que puede terminar generando el Batrider. Cuidado, cuidado. Es que el Batrider todavía no tiene la Blind Dagger. Tiene que iniciar, pues, así. Algo sencillo. Y contra un Puck va a ser muy difícil, a menos que el Shaker conecte la fisura. Ahí sí lo pueden agarrar. Sí, y en verdad con el tema de las Wards y todo eso, va a ser bien difícil que llegue a sacar su daño a este Batrider. Yo creo que podrías darle por ahí un poco de apoyo, ¿no? Si eres el Shaker y ya tienes tus ítems. Vamos a ver al final este Smoke, que lo va a terminar detectando Gericho. No, no lo detecta. Y ahora esta runa del Double Damage es bastante importante. Vemos ahí a Lesven aprovechando todo el daño acumulado que tiene. Va a irse por el Rochán. Vamos a ver si es que la escuadra de Golden Mulas ya sabe de esto. Al parecer... Es que sí saben, pero el Puck está muy lejos. No creo que quieran iniciar pelea. Y ahí está. Lesven sigue reclickeando. Vamos a ver cuánto de vida le falta a Rochán. Ya, ahí está. Rochán para la escuadra de Extreme Gaming. Y ahora van a ir por Jericho. Jericho está muerto. No puede hacer nada. Adiós, Jericho. Sony termina llevándose el kill. No solo ellos. Se termina llevando este ido de Immortal. Ya tiene la BKB. Tiene la Blind Dagger. Ya el Midas, ni qué decir. Pero... Inteligente lo de Golden Mula. Saben que ya está perdido ese Ace. Así que se van a bot. A pushar. A tratar de dar un poco de tiempo. Uy, cuidado. Más bien... Van a querer hacer pelea en la parte de medio. Cuidado. The Art Prophet utiliza todos los recursos. Trata de regenerarse. Tiene el Eul Scepter. Comprando tiempo. Comprando tiempo. Puede ser que llegue ese equipo. No te creo. Se va a terminar muriendo. No puede hacer nada. La cadena de Stunts. Se encontraba muy separado la escuadra de Extreme Gaming. ¿Y por qué te pean dos héroes a bot? Es lo que no entiendo. Oh, van a ir por el Dark Seed. El Eul Scepter de la línea. El Dark Seed que va a caer. Y ahí está. El Dark Seed va a hacer una presa muy fácil. Ahora los pick-off que comienzan a generarse la escuadra de Golden Mulas. Si bien es cierto, el Abaddon termina cayendo. Pero ya no quisieron sobreexcenderse más. Comenzaron a separarse. Pensando que Golden Mulas no iba a pelear. Pero la respuesta fue otra de la escuadra de las Mulas. Y ahora puede ser que se lleven la tercera estructura en la parte de medio. Ahí está el Reiking perfilándose en ello. Todavía cuenta con el Ultimate disponible. El Shaker tratando de posicionarse entre los árboles, entre las sombras. No quieren darle la visión necesaria. Entra el Reiking con todo. Cuidado la visura por parte del Shaker. Vamos a ver que va a terminar cayendo el Batrider. El Batrider termina muriendo. Ahí está el Eul. El Sven tiene el Eiddo de Immortal. Cuidado que todavía se perfila la escuadra de Golden Mulas para ganar la partida. Sonic va a terminar muriendo. Sonic va a perder el Eiddo de Immortal. Double kill en manos de Murdock. La línea haciendo el trabajo necesario. The Azpropel que tiene que activar el exorcismo para tratar de retroceder. El Puck. El Puck que fuerza pelea. De repente. Cuidado. El Puck que se va a salvar. No te creo. El Puck se va a ir. La línea que todo el Stunt no conecta. Vemos el Dream Coil activado por parte del Puck. Y pues frena cualquier iniciación de la escuadra de Extreme Gaming. Y lo que pues parecía una pelea ganada por parte del Extreme Gaming. La escuadra de Golden Mulas saca mayor provecho en ello. Y mira. La de Azpropel que se sobreextiende. Cuidado. Ojo con esto. Paradox ya lo vio. Sabe dónde está. Está totalmente solo. ¿Va a terminar cayendo? No te creo. Llega el Speedy Breaker en la parte superior. Oblían a los TP defensivos. El Bat. Uy. Perfecto. Lo que hace lo deja el Rai King en la parte superior. No lo va a permitir estar en pelea. Y este es bastante bueno para la escuadra de Extreme Gaming. Él va a traer el Ball and Fly. El Flaming Lazo. Lo van a terminar agarrando a uno. No. A dos. A la línea. Va a terminar cayendo. No lo dejan salir. Jericho que puede caer en este intercambio. Le UL Exceptra activado. Van a agarrar al Rai King posiblemente. Rai King que va a morir. Rai King que va a caer. Rai King. Rai King. Rai King. Rai King. Dreamer que tiene que correr por su vida. Pisura del Shaker. Pero igual. Se encontraba con este talento que no requiere el Manus Ultimate al Rai King. Pero igual. Va a caer el Rai King sin problema alguno. Y esta pelea muy bien escutada por portas de la escuadra de Extreme Gaming. Creo que Totó baiteó bastante bien a la escuadra de Golden Mulas. Efectivamente. Fue el Bait, mano. Pero no. Yo no creo que haya sido Bait. ¿Sabes por qué? Porque Totó de hecho estaba farmeando y cuando lo coge el Rai King hace ping al cerrito donde se ponen las wards. Como diciendo, oye acá hay wards, me ha visto. Pero ni siquiera había wards de Golden Mulas, ¿no? Se la jugó nada más el Rai King. Pero de todas maneras lo que sí es bueno es la reacción de Extreme Gaming. ¿No? Bastante buena. Sí, todos tepiaron, todos se movieron. Fue una muy buena teamfight. También lo de Rai King está que hace méritos. Y ahí está la fisura del Shaker. Les ven el Puck que puede caer. Leule Scepter, el Batrider, ya lo vio. Dream Coil, bastante bueno. Bueno, cuidado que va a cancelar cualquier iniciación. Bastante bien lo que está haciendo Parados con su Puck. No tiene la visión del caso. Fisura. No, no va a llegar. No va a llegar la escuadra de Extreme Gaming. El Puck se termina yendo para atrás. 21-24 en el marcador a favor de la escuadra de Extreme Gaming. La escuadra de Bolivium. Cada diferencia tan solo lo separan en el marcador. Y ahí está la gráfica de Network, ¿no? Mil de diferencia. Y vemos que el estado de los buybacks, ¿no? El Darkseer no tiene buyback. El Puck tampoco. Y menos el Spirit Breaker. Pero es por falta de oro, nada más. Así que a farmear porque cualquiera de estas peleas ya comienzan a ser decisivas ya en esos 31 minutos. Entonces, aparte, Extreme Gaming no tiene la tercera estructura en la parte media. No tiene la torre. Entonces, tus barracas están totalmente expuestas. Sí, una teamfight perdida, un mal paso que de Extreme Gaming. Y se va hasta la cocina, Golden Mulas. Ya me dio hambre. Tranquilo, tranquilo. Ya me dio hambre. Bueno, ahora la escuadra de Extreme Gaming en la parte superior. Al parecer, pues van a comenzar a ir de a 5. Cuidado el Puck. Bastante buena la reacción del Puck. Puck se va con el TP. Y mira lo que está ocurriendo en la parte inferior. El Raikin. Tratando de pushar la línea. No va a pasar a mayores. Lina que retrocede. Mis cliqueo. Asumo que habrá mis cliqueado. Creo que sí. Pensó que tenía la Blind Dagger ahí. ¿No te ha pasado que a veces piensas que has comprado un ítem y estás acostumbrado a ponerlo en ese mismo lugar y lo activas sin querer? ¿Nunca te ha pasado? ¿Ya tan mecánico estás con ese héroe? Ya nos dice Bunta desde el Switcher. No, nunca me ha pasado. A mí tampoco me ha pasado, loco, la verdad. Creo que eso le ha pasado a la Lina. Porque para que activen el EUL así. O quizás tenía la tecla de uno de sus poderes junto a la del EUL. Puede ser también. Y ahí está la escuadra de Spring Gaming tratando de presionar. El Puck se logra desconectar. ¿Se logra desconectar? No, esperemos que no pase como esa vez, mano. Como esa vez que jugaron 4 vs 5, ¿no? Sí, así también pasó. Se desconectó. Claro, sí, no pudo volver. Era, me parece, Madara, ¿no? Jugando para G-Pride. Que revienen jugando 4 vs 5 contra el equipo de Unknown. Y bueno, mi estimado Lucky, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver, con ayuda del gran Omubunta en el Switcher. Cada uno de los héroes, ¿qué es lo que tienen? Empezando por nuestro amigo Badrider. No llega, hágalo Badrider. ¿Qué hacemos, Lucky? Que se haga Stacks, pues. Es que le falta mucho. Está muy lejos de la blinda. Tiene que pasarnos su Paypal para que leonemos. Fácil, hermano. Sí, porque está en la total pobreza. A ver. No sé si lo puedo decir. A ver, ¿quién más está en la extrema pobreza por parte de la escuadra de Golden Mulas? Bueno, el Abaddon, pero el Abaddon se espera. No necesitas ítems para hacer tu trabajo como Abaddon. Cualquier cosa que saques es un plus, porque en sí... De hecho, es hasta menos niveles tienes. Mejor porque demora más rápido en revivir. Demoras menos en revivir. Pero se reconecta, dice Go. Pero no se cuenta que no está Sony. Les ven que ya tiene su Asaul Quiraz. Ahora sí, ya volvió. Y de todas maneras, en cualquier momento se reinicia la partida. Bastante pareja con sus idas y venidas. Con sus throws. Ha habido de todo esta partida. La verdad que sí. Y en picks que ya mencionábamos al inicio que... Se la iban a jugar la escuadra de Golden Mulas. Por el simple hecho de que tuvieron un last pick de Lina. Algo que, si bien es cierto, se veía venir, pero... Era como que te la vas el todo por el todo. Si no, ¿qué otro hubiera sido bueno en medio contra una Dead Prophet? Es que contra Dead Prophet precisamente Lina es el counter, ¿no? O sea, el tratar de barfear a la DP, matarla antes de que pueda hacer daño. El problema era el que te decía, ¿no? De que está bien, ya. Lina se come a la DP, pero Sven se come a Lina. Así que... Una con otra. Sí. 33 minutos de partida. Nos acercamos ya a los 34 minutos. Un cae de diferencia. Igual a favor de la escuadra de las Mulas. Que, pues, ambas escuadras necesitan sí o sí ganar esa partida. Tanto Golden Mulas como Swing Gaming, ¿no? Porque el que pierde se va para su casa. Y esta runa le favorece muchísimo a la Lina, que ya cuenta. Vamos a poner a mi sector. Y ahora van a ir por el Abadón. Cuidado el tema de Right Click, Firefly, Fleming, Lazo. Vamos a ver si puede hacer algo. Recuerda que el Darcy todavía tiene el Vacuum y la réplica. Jericho se queda totalmente solo. Vamos a ver si se deniega. No le da el momento necesario. Y el Shaker por otro lado. Y mira, van a ir por el Spirit Breaker. Y el Spirit Breaker, fisura, fisura. Oh, el Eul Scepter por parte del Toto. Van a matar al Spirit Breaker. Y como que ya le leyeron ya la jugada a la escuadra de Golden Mulas. Porque más o menos están haciéndolo separar. O sea, ya vieron cómo es la forma de tratar de ganarles. Pero yo más bien creo que estas kills. O sea, no sé qué tanto favorecen a Extreme Gaming. Porque, o sea, ya estás matando a los dos supports. Pero por otro lado el Puck siempre está pushando. El Raking siempre está por ahí rompiendo alguna estructura. Así que me parece que ese Split Push ahora mismo le está dando resultados a Golden Mulas. Y ya vemos que Extreme Gaming, cuando los separas, por ahí pueden cometer errores. Quizás se marean, toman una mala decisión. Más o menos por ahí creo que va la idea de victoria de Golden Mulas. O sea, lo que te refieres es que Golden Mulas quiere hacer quemar habilidades a Extreme Gaming. Y pues luego darle el contragolpe. Claro, claro, sí. Claro. O sea, quemar habilidades y digamos que pase lo que pasó la otra vez. Que viste, vio Extreme Gaming que pushaba el Puck. Mandó a dos héroes para intentar matarlo. Pero el Puck ya estaba en su casa. Y dejó desprotegida a la Dead Prophet en mid. Y termina consiguiendo kills importantes de Golden Mulas. Sí, tiene mucha razón. Y ahora mira lo que estamos viendo en la parte inferior. Dedalus que ya llegó para este Sven. Así que cada golpe va a doler. Y más que todo a la Lina y al Puck. Si los agarran mal parados. Efectivamente. Y tiene la daga Lina. Y tiene la daga. Ahora sí puede... Ahora vaya a ser que lo cambie. ¿Ves? ¿Ves? Cambió al lado que estaba el... Ah, sí, sí. Puede ser, puede ser. Ya cobra más fuerza la teoría de Lucky. Sí, es que también me pasa cuando juego. Ay, pero no le dio el último golpe. Ahí está. Si está acostumbrado a jugar con la daga al extremo y el Leul. Sí. Es por eso que lo activó. Pensaba que ya tenía la daga. Y al final es una buena opción. Ah, sobre todo si quieres hacer el Split Push. Te permite moverte hacia los árboles. Más o menos una zona un poco segura. A ver ahí, cuidado. Camarita. Ya vieron al Rai King. Este kill va a ser bastante importante. Cuidado. Se va, se va, se va. ¡Ale Stump! Que le logra caer. Un milisegundo. Nada más necesita para irse Dreamer. Pero Dreamer se va a ir a la muerte. La resurrección va a reencarnar. No importa, va a caer de todas maneras, va a caer. ¡Uy! Tiene la BKB. Y ya les hizo gastar habilidades. Cuidado, ojo. Pero el Sven lo va a corretear. Lo va a seguir. No va a pasar a mayores. Pero fuerzas, una BKB. Y aparte, pues, consumes el ulti del Rai King, ¿no? Igualmente. Pero has gastado el ulti del Sven. Yo creo que por ahí ninguno de los dos equipos sale bien parado. Se me había pasado por completo que tenía la BKB Rai King, ¿ah? Yo ya lo había visto en la tumba. Pero sí, su BKB, obviamente, junto al assault. Y sigue, sigue farmeando el Rai King. Ya vemos eso, 37 minutos de partida. Nivel 23 para el Rai King. Está pensando qué sacar. Un poco más de velocidad de ataque. Y esperar nada más. Algún equipo que cometa un error, pues, el otro lo va a terminar aprovechando al máximo, ¿no? Ahora, el que más va a aprovechar es Golden Mulas. Porque todavía a la escuadra de Extreme Gaming le falta destruir algunas estructuras, ¿no? Sí, le falta destruir bastantes estructuras, de hecho, ¿no? Y este split push y tomar toda la posibilidad para pushar le está resultando bastante bien al equipo de Golden Mulas. Y la Death Prophet en la parte superior, 21-26 marcador. Dos high diferencias a bordo de la escuadra de Golden Mulas. Y el Puck va a sacar Dagón. O sea, quieren desaparecer sí o sí a esa Death Prophet. Iba a comprar Dagón el Puck. Ya lo canceló ya. Sí, iba a comprar Dagón. Pero creo que mejor es un Jinso, un Skyrim Vance. Sí, yo creo que un Sight. Ese sería el build más seguro, ¿no? Pero de todas maneras, Paradox teniendo el build asegurador, asegurador al mango. Tiene la Daga, el Euls, el Inkens. A esa ya no lo agarras, pero ni a balas. Y tienen los ítems similares también la Death Prophet, ¿no? La Death Prophet, claro, sí. Para poder sobrevivir el mayor tiempo posible con el exorcismo. Va a ser un dolor de cabeza la Death Prophet cuando tenga a Terraske. No sé si va a llegar ese momentum, pero... Pues ya, o sea, Death Prophet con Terraske, wow. Y ahora el tema del Roshan, ¿no? Ahora que el Roshan te puede dar a Gami Scepter, Refresh. Imagínate, Refresh, no sé, para el Shaker. Para el Darkseer. Pero este Roshan que viene es con queso. Así que, que no pan del cúnico. Queso. Y Eggies of the Immortal. Ahora, nuevamente reconexión del Puck. Dicen, go. Creo que el Puck tiene problemas, ¿no? En el tema de conexión. Pensé que ibas a decir que tenía problemas en casa. No, por ahí. Problemas de conexión que debe tener. Por fin. Pero, hermano, está viendo lo que yo veo. Por fin. Bravo. Está llorando el Batraida. Está llorando de emoción, ¿no? Está preparando su discurso. Por fin llegó el Batraida. Ahora, daguea y muere. Daguea al aso y se lo cancele el Abaddon. Y muere. Vamos a ver, vamos a esperar. Activa el Fire or Fire. Pero ya el Rikin sabe más o menos por dónde. Intuye por dónde está el Batraida. Ahora sí que decida retroceder. Manda a sus calaveras. Y pues todo tranquilo hasta el momento. 26 a 21. Ambos escuadras están esperando que uno de ellos pise el palito, ¿no? Sí. E inicie la teamfight. ¿Ves? Ya saben. No veo a nadie. Dagueo. Me voy. Uy, uy, uy. Mira, les ven. Butterfly. Y nadie ha ido por MKB. No, y tampoco hay quien vaya por MKB. Porque es un ítem que no le sirve al Rikin tanto. O sea, ya tienes el Radiance que te da daño puro. Lina por ahí podría ir. Pero creo yo que te retrasa otros ítems un poco más importantes. O sea, la Lina hubiera ido si es que hubiera tenido mucha ventaja. O sea, claro, y si hubiese ido por daño físico, que no es el caso. De una cachetada se baja todas las oleadas. Y eso que todavía no tiene. O sea, tiene el último, pero no está activado. Ahora, el que va a ir por MKB, sí o sí lo necesita el Sven por el simple hecho ya que el Radiance lo tiene el Rikin. Claro, sí. El tema de elevación es bastante importante. Y ahora creo yo que también el Rikin, pues al ver que el Sven tiene la Butterfly, también quizás por ahí trabaje por un MKB. Pero como todavía no le ve con este ítem, pues está quizás trabajando en un millionaire. Ahí está. Casi 40 minutos de partida, pau pau. Y creo que ya ambos equipos están un poquito con miedo, ¿ah? Sí. Tampaneras tienen el AIS ahí. Vamos a ver si es que esto nos desequilibra un poco la balanza. Oh, se mete con todo. Se mete de cara este Sven. No encuentra absolutamente a nadie. El Batrider dice, ya, vamos a estrenar la daga. Está emocionado el Batrider, ¿no? Sí, quiere agarrar a alguien. Ahora lo van a terminar agarrando. Ah, el guard, el guard, el posicionamiento. Ya se lo sabe por dónde está. Uy, no. Ay, no, el Darcy lo van a terminar agarrando mal parado. Vamos a ver si su equipo llega. No, no va a llegar. Está muerto. Hace lo que puede. No resiste. Y está. Fire of Life. Flemilazo. Otro. No, el Stun por parte del Rai. Quien la linda con el Eulessirter. El Darcy que tiene que terminar haciendo byeback al Spirit Breaker. Muy bien lo que hace. Termina marcando al Shaker. Shaker que va a caer. Y la linda tira laguna a Blade. Aún es Ben que cuenta con este guito de Immortal. Vamos a ver que va a terminar resistiendo. Theath Prophet que no sabe a quién ir. No sabe a quién terminar agarrando. Van por el Spirit Breaker. Al final le cuenta al Spirit Breaker. Se termina salvando. Sonic que termina aniquilando al Abaddon. Pero termina. Uy, la gema. Dejo la gema ahí. Termina comprando tiempo. Pero ahí está lo que habla Azpupo. O sea, gastas habilidades. Y vimos que la Theath Prophet no sabía a quién ir. Está un poco perdida. Derecha o izquierda. ¿A quién voy? Y termina yendo un Spirit Breaker. En el cual se termina yendo con la marca. Y el byeback es de Abaddon. ¿Quieren pelearlo ahí? No lo sé. Si ya cargó el ulti. ¿Ven? Van a hacer. Ha hecho byeback porque quieren pelear. Y saben que la Theath Prophet no tiene ulti. Y ahora van a ir por el Darcy. El Darcy recuerden que han hecho byeback. Cuidado el byeback. Una réplica bastante buena. La Alina que termina llegando por la parte inferior. El Reiki que va a terminar cayendo. Vamos a ver la Theath Prophet que todavía tiene otra oportunidad de vida. El Spirit Breaker que no puede hacer absolutamente nada. El Sbeng que sigue recliqueando. Perfecto lo que hace la Alina con el Laguna Blade. Les ven con la BKB. Va a terminar desapareciendo. Al Reiki. Y ahora el Eulestepder por parte de la Alina. No puede escaparse. Llega el Darcy. Hace lo que puede con el Ion Shell. Van a terminar matando a la Alina. Todo aquí en mando de Sony. Y todavía quieren ir por alguien más. Quieren ir por el Puck. El Puck que puede morir. Ahí está. Se va. Se va. Pisura del Shaker. Un Stump. Se lo Solea. Se lo Solea. Se lo Solea. Se va a terminar salvando. Un Reikling más. Un Reikling más. Quiere dar la visión. Quiere dar la visión. Papá vamos a ver el Puck. Que tiene que irse para atrás. Tiene Blind Dagger. Tiene Blind Dagger. 3, 2, 1. No tiene la visión. El Eulestepder por parte de la Death Prophet. Ahora el que va a pagar los platos rotos. Va a terminar siendo el Spirit Breaker. Pero creo que el Batrider se las huele. Sabe dónde está el Puck. Sabe dónde está el Puck. La fisura. El Eulestepter. Y esta puede ser la oportunidad. Porque ya no tiene Eul. No tiene cómo escaparse. Utiliza el Eulestepter para tratar de frenar al Batrider. 2, buyback. 3, buyback. Vuelan los buybacks. Por parte de la escuadra de... No sé. Ya Extreme Gaming tiene que irse a su casa. Sí. Sí. Tiene que tomarse un tecito. O a menos que quieran pelear porque saben que no hay Reikling. No lo sea. Creo que... Es que quieren forzar el buyback del Reikling. Pero no tienen recursos. No tienen ultis. No tienen mana. ¿Viste lo que hizo? Sí. ¿Querían ingresar? La pensaron. La pensaron. Vamos a entrar para tratar de hacer buyback y pues como vieron que el Reikling no activa el buyback rápido, retrocede. O sea, ya no tienen recursos para pelear. Una pelea bien tomada hasta cierto punto por parte de Extreme Gaming. Sí. Y... Pero a mí me parece que yo sí estoy totalmente en contra de esa decisión de buscar a Extreme Gaming. Yo creo que no estuvo muy atento a Golden Mulas al hecho de que Sven nunca activó su ulti porque lo tenía en CD. Y justo, ni bien te lo dije, ¿no? Ya va a tener ulti, perdón, el Sven. Buybacka el Lavadon y le carga el ulti. Y ya vimos todo el daño que le hizo al Reikling. Se lo bajó un par de golpes. Y el Reikling aún así ha visto que ya tiene la Butterfly y se va a terminar yendo por el Basher. El Skull Basher. No quiere trabajar en un MKB. ¿Qué ítems dejarías? Bueno, supongo que la estabas, ¿no? O quizás la MKB si es que ya la usas. Porque no creo que vaya a querer botar la daga, que es lo que le da el poder de llegar aquí a golpear. Yo creo que va a hacer las botas finalmente. Más lento, o sea... ¡Uy! Uy, los reflejos. Me gustó la reacción, ¿ah? Sí. Dragon Slave menos seis segundos. ¡Otra vez! Double Dammit. No, qué miedo, ¿ah? Uy, ya gastó Laguna Blade. ¿Murdox? Ok. Qué raro que haya gastado Laguna Blade. O sea, por un lado carga rápido, ¿no? Pero por otro lado es como que ok. O sea, más... Por último, si le lanzabas un Creep y al menos te llevabas el oro, ¿no? O sea, se le lanzó de asado nomás. ¡Pah! ¡No me caes! ¡Vete con tu daga, le dijo! ¡Pah! Laguna Blade. No, pensó que le iba a quitar mucha vida, pero al final le cuentas el Batraider termina resistiendo bastante. Pero se le lanzó con todo el HP, ¿no? Sí. Qué raro. Pero bueno, ¿qué habrá pensado Murdox? Tenemos a nuestro amigo Batraider que ya está a nivel 20. De a poquitos, de a poquitos ha llegado a su daga. Menos 15% de cooldown en las habilidades. O sea, va a estar exponiendo cada rato el Firefly. Y el Fleming Lazo. Y el Lazo también, ¿no? Te carga un poco más rápido. A ver, vamos a ver en la parte superior la escuadra de Extreme Gaming que sí o sí quiere ganar esta partida. Retrocedan, chicos. Solo que solo queríamos llevar esta torre y el Spirit Breaker que acaba de marcar. Mira, yo he visto que algunos players le suben el otro talento al Batra, el de velocidad de movimiento. Porque en verdad el de cooldown reduction es muy bueno con Lazo y con Daga y con Farfly, pero por otro lado la velocidad de movimiento es 40 de velocidad. Es bastante. Creo que ambas son muy buenas, sí. Ambas son bastante buenas, pero la más común es obviamente la del cooldown. Más 40, o sea, más la Travel, más el Firefly. Sí, estás volando ya. Es como que la WinRanger con Agamis. No es ridículo su velocidad, ¿no? No, eso ya es su abuso. Es como que carrera entre Lycan, el Spirit Breaker y la WinRanger. De verdad, he visto partidas así. Lycan persiguiendo a la Win y la Win persiguiendo a la Lycan. Mate de risa. Y ahí está, el Spirit Breaker. Como mencionábamos, acaba de marcar. Le está baiteando. Ahí está, fisura del Shaker. Cuidado. Quieren iniciar. Uy, esta run es bastante importante para el Puck. No quieren agarrar. Lo van a terminar agarrando a alguien. El Spirit Breaker, Firefly, Flammy, Lazo. Hasta cierto punto, bien. Han intercambiado Lazo por Coil. Les ven por ahí amenazando. Yo creo que más útil es el Coil, ¿ah? O sea, más pierde Golden Mula. Pero el problema es que carga bastante rápido. Así que no sé si le llegue a dar el tiempo para aprovechar ese tema Extreme Gaming. Pero quieren pelear, de todas maneras. Están buscando ahí algo. Sí, como que quieren agarrar a alguien en la escuadra de Extreme Gaming. Pero creo yo que dicen, ok. Llegó el momento en el cual vámonos por las estructuras. Llegó el momento, gente. Nos llevamos la tercera torre en la parte de top. Vamos rápidamente por la de medio. Y pues obligarlos a que te peen en la escuadra de Extreme Gaming. Todo el daño que termina generando este Sven es demasiado. El Puck que quiere ir de alguna u otra manera. Ya lo vieron. Nuevamente termina tirando el Dream Coil. La fisura del Shaker. Oh, no te creo. Ok. Fisura, 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 fisura. No, llegó el Shaker. La beca había activada por parte del Rai. Que se inicia la pelea en el Shrain enemigo. Van a ir por Dreamer posiblemente. Dreamer que pueda caer. Mira todo el daño. Le hula el Scepter activado. El vacuum y la réplica. Echo Slam por parte del Shaker. Van a terminar matando al pobre de Dreamer. No, de Krio Laguna Blade. Que lo va a terminar aniquilando al Shaker. Toda la pelea que se inicia en la parte inferior. Totó que sigue robando toda la vida a la escuadra de Golden Mula. Se les ven con el Stun. También hace lo mismo Murdo con la Lina. Como que los frenan en seco a la escuadra de String Gaming. Cuidado que va a terminar cayendo el Batrider. El Batrider termina muriendo. Dos kills a favor de la escuadra de Golden Mulas. Y pues una pelea que lo termina ganando la escuadra de las Mulas. Terminan cayendo dos por parte de la escuadra de Bolivia. Y el Batrider rápidamente que termina haciéndose buyback. Porque sabe que la parte superior, la línea, está siendo puyada. Mira lo que hace el Batrider. Sí, todavía encuentra un bat. ¿Qué haces, amigo? ¡No, te va a agarrar! ¡No, el bat está muerto! ¡Avísenle! ¡No! Ya ha hecho buyback. ¡Wellplay, dice! ¡Pobrecito! ¡No! 100 segundos sin el Batrider. ¡Pobre Batrider! No puede ser, loco. ¿Por qué son así, Golden Mulas? ¡Muere el Courier encima! ¡No! ¿Qué está pasando? Y ahora Totó va a terminar cayendo. No tiene exorcismo todavía. Les ven que entra el Skyrof Bites por parte de esa de Aprope. Perfecto. Trata de quemar tiempo. Trata de frenar el push que tiene la escuadra de Golden Mulas. Vamos a ver si la escuadra de String Gaming puede terminar frenando en seco. Fortificación por parte de la escuadra de Bolivia. ¿Cuánto para el ulti es Ben? Ahí está Laguna Blade. Les ven, les ven, les ven que va a caer. Les ven que tiene que utilizar el buyback rápidamente. Vamos a ver la de Aprope. ¿Cuánto le falta para el ulti? Ya les ven que entra con todo a repartir daño, a mitigar. Cuidado que puede caer la fisura. No, el Shaker no puede hacer nada. Pero el vacuum por parte del Dark City y la réplica es bastante bueno. Van a terminar matando al Puck. El Puck no tiene buyback. Ojo con esto. 1 minuto y 15 segundos que no tiene buyback. Y ahí está aprovechando al máximo la escuadra de String Gaming. Van a terminar agarrando a Dreamer. Es bastante importante este kick. Cuidado, fisura del Shaker. Dreamer, Dreamer que va a caer. Y este es un kill muy, muy, pero muy importante. El Spirit Breaker en la parte inferior trataba de hacer algo. La beca había activada. Pero creo yo que el Abaddon tiene que comprarse. Tiene que hacer buyback. Tiene que darle el segundo de vida a Dreamer. Si es que por A o B se sobre extendía la escuadra de Bolivia. Y al final de cuentas, ¿qué más otro buyback por parte de la escuadra de Golden Mulas? Un encuentro que... Algo cardíaco para ambas escuadras. Porque el que pierde, el chico, se va para su casa. O sea, y son dos grandes equipos, la verdad. Y ya hemos tenido bastantes partidas así, ¿no? Bastantes partidas que han durado mucho tiempo aquí en esta Liga Pro Gaming entre equipos que no se quieren despedir. Sí. Como que en las play-offs, pues... No lo siento que jueguen a su máximo nivel. Y en esas etapas de partida en las cuales son decisivas, ahí sacan a relucir todo su talento. ¿No has sentido eso? Claro, obviamente. Ahí sigues todo. Nada, huye, refresher. Refresh. Refresher Orb. Y va a ir por Sheeva's Word. Boot of Travel para el Puck. Ahora lo que va a ser un trabajo sucio el Puck, ¿no? Sí. Boot of Travel, TP. Limpiar líneas. BKB también al Shaker. El único que está muy atrás por parte de Stream Gaming es el Batrider. Y por parte de Golden Mulas el Abaddon, ¿no? Que más para en base que en... Y Lina también tiene refresher. Los dos han sacado casi lo mismo, ¿no? Sí. Ven, no mal que el refresher lo tiene abajo porque si lo pone... Uy, no, nuestro amigo el Shaker, ¿qué pasó? No, el Shaker va a caer. Cuidado, Laguna Blade. El Shaker que tiene que utilizar el Batrider. Les ven sin Bayback. Que el Sven muere y pues... Ya esta partida sin Sven. No lo sé, yo le tengo fe a esta del profe, ¿no? Ahí está Firefly, Fleming Lazo. Va a terminar cayendo el Spirit Breaker. El Spirit Breaker que va a terminar muriendo y tiene que comprarle segundos a su posición número uno. Pero la escuadra de Golden Mulas no va a perdonar esto, ¿ah? De todas maneras, tiene el refresher esta del Profet. Tiene Bayback también. Vamos a ver si es que le alcanza para que aguante, aunque sea. No tiene que aguantar a que llegue este Sven, aunque es un poco difícil. Golden Mulas se va con todo, definitivamente. Sabe que este es un momento. Así es. La fisura del Shaker para tratar de frenar cualquier iniciación por parte de las Mulas. Skyrof Vice. Pero la de Profet cuenta, ¿no? Con el Selinken, Refresh activado. Sabe que tiene que quemar todos los recursos. Vamos a ver qué hace retroceder a la escuadra de las Mulas. Es lo único, comprar tiempo. Saben que el Sven no tiene Bayback. Y cuando se le pase el exorcismo, recién van a pushar los chicos de Golden Mulas. Vamos a ver qué puede hacer la Lina. Pero ya el exorcismo no le va a durar tanto. Creo que sí va a tener una ventana de tiempo. Es casi un minuto. No de Mulas, sí. Y sobre todo, ya cuando venga el Sven, muy bien. Pero vas a estar tú sin... ¡Uy! ¡El baño! ¡Una réplica! ¡Perfecto! Lo que hace el Darcyr con el Shaker. Pero el Shaker puede ser que muera. Ahí está. Vamos a ver qué lo van a terminar agarrando. Drink con la ilusión y Or. Vamos a ver qué va a caer el Shaker. La de Aprovet va a terminar cayendo también. Vamos a ver qué hace Bayback. La de Aprovet resistiendo a lo imposible la escuadra de Bolivia. Bayback por parte del Darcyr. Se les puede ir la partida de las Maldons. Golden Mulas haciendo hasta lo imposible para tratar de ganar el juego. Ahí está Lina que llega. El stun que conecta. Va a traer el Firefly Fleming. Lazo. Vamos a ver que se meten hasta la base la escuadra de Golden Mulas. Jericho que tiene que retroceder. El Puck tratando de silenciar. Se va a terminar yendo la Lina. Pero el Sven, el Sven, papá. Salen 6 segundos. Y esto puede ser el Voltis. Ah, puede ser el Voltis. Porque con un Sven ya totalmente armado con 6 slots. Vamos a ver. Ya llegué. Ya llegué. ¿Qué pasa acá? Retrocedan el Sven con la Blind Dagger. Vamos a ver que van a terminar matando al Ranking. Cuidado. No tiene la visión. No tiene la visión. No tiene la visión. Pero igual llega el Spirit Break. Trata de marcar. Cuidado que puede terminar cayendo. Lo termina forceando. Mira lo que hace Dreamer. Tratando de quemar un poco más de tiempo. Se van a ir por las barracas en la parte superior. Va a sacar Mega Crips. Cuidado Dreamer que puede terminar cayendo como resiste a Trin con la ilusión. Y ahora el Spirit Break que termina marcando a Trago en Slay por parte de la Lina. El Stump por parte del Ranking que termina muriendo también. El Vakiu. No tienen nada más. No tienen al Shaker para ponerle esto cada final. Beca B activada. Sony poniéndose el equipo al hombre. El Stump por parte de la Lina. Perfecto. Forstuff. Spirit Break. Marca. Ya no puede hacer nada. El escuadra de String Gaming. Creo que ya será el G de la partida. El posición número uno termina cayendo sin problema alguno. Nuevamente en la Lina con el Stump. Termina conectando al Darcy. Va y va por parte del Ranking Darcy que tiene que irse para atrás. El Batraide con el Fire or Fly Framing. Lazo. Vamos a ver que van a terminar agarrando la Lina. La Lina que no puede caer. No puede hacer absolutamente nada. Y el escuadra de Bolivia. El Stump que conecta. No. El Stump que termina fallando. Pero igual el Body Block por parte del Puck. Mira lo que hace. Van a terminar cayendo. No. Van a terminar matando a tres. La escuadra de Golden Mulas. Y pues creo ya que sería el G de la partida. No pueden hacer absolutamente nada más. La escuadra de Bolivia. Nuevamente un Stump que no conecta. Van a ir por las torres nada más. Las únicas que quedan. Fisura del Shaker. Nuevamente llega. Ahí está el Echo Slam. Van a terminar matando a Lina. Lina nuevamente con el Buy Back disponible. Ya tiene Mega Crib la escuadra peruana. La escuadra de Golden Mulas. Vamos a ver que puede terminar pasando. El Speed Breaker que termina marcando al Shaker. Shaker que puede caer. Y mira el Ranking lo que hace. Solamente quiere irse por las torres. Solamente quiere irse por el Ancestral. Vamos a ver si van a terminar ganando la escuadra de Golden Mulas. Pelea tras pelea. Lina que sigue recliqueando. De aprobe que termina cayendo. Y ahí está. Pau Pau. El GG de la partida. La escuadra peruana termina ganando. Y pues la escuadra boliviana se despide de esta Liga Pro Gaming Season 7. Pues una pena, ¿no?